Seguimos disfrutando cada uno de los segmentos que son muy útiles para que los pongas en práctica todos los días. Así que en nuestro segmento de tendencia hablaremos algo que le da elegancia a las mujeres. Estamos hablando de los zapatos de tacón, pero no los zapatos de tacón común, sino los zapatos de tacón cuadrados. Veamos de qué manera puedes usarlos. Las sandalias siempre son un buen complemento para un buen atuendo. Hoy hablaremos de las sandalias tacón cuadrado. La elección de los accesorios es tan importante como el propio look y en cuestión de calzado tenemos un abanico tan amplio de posibilidades que a veces es difícil acertar. Existen las sandalias casuales. La sandalia debe vestir con elegante correa para dedos y correa ajustable en el tobillo con talón de bloques apilados con aspecto de madera. Su altura puede ser de 1.5 centímetros y tiene una plataforma de 0.25 centímetros. Estas sandalias son ideales para fiestas en jardín, playa o para combinar con vestidos floreados y casuales. Sandalia de tacón alto. Esta sandalia con tacón presenta una sola banda de empeine, correa de tobillo elástica, cremallera trasera y tacón grueso, tiene suela antideslizante y plantilla ligeramente acolchada. También la puedes encontrar en color negro y en los colores que te gustan. Estas sandalias son perfectas si estás haciendo calor o vas a algún evento en el que necesites verte un poquito más alta, sin cansarte mucho. Además, son hermosos y van con un vestido. Sandalias con cintas. Las sandalias de plataforma que ofrecen equilibrio y estabilidad para brindar comodidad durante todo el día y apoyo en el talón. El moderno y clásico detalle de madera otorga un diseño único que seguramente llamará la atención. Sus cintas y correas se subjentan perfectamente al pie, por lo que ofrecen comodidad. Tienen un pequeño tacón que les suma sofisticación y las hace aptas para ser usadas en actividades diarias en las que no quieres someter los pies a tacones delgados o de aguja. Así que utilizan los tacones cuadrados. Ahora ya sabes qué sandalias usar para el día a día.